Yo sé lo que son los encantos de mi Boringen hermosa Por eso es que la quiero tanto, por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Yo sé de sus lindas trigueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto, por ser un edé Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa es la belleza del caribe Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia Gracias por ver el video.